Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Rise of the Argonaut, uno de los capítulos, ya hemos terminado las tres islas, hemos terminado Citra, Citra era la última, la de Are y la de los Minutaurios, o sea, lo de los Centauros, los Minutaurios, yo estaba diciendo lo de los Centauros, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es lo que nos espera, no tenemos la opción del mapa, vamos a ver si subimos arriba, supuestamente, porque esta habitación está todavía vacía, ¿no? Eso significa que a lo mejor todavía nos falta gente por recoger, aquí está el de Atenea, esta mujer que es que se había puesto al principio, pero realmente no está haciendo nada en todo el juego, porque no me han dejado ni siquiera ni para seleccionarla dentro del juego, posiblemente ahora en la última parte que tendrá que ver más con la IE, los Lingua Negra, a lo mejor ahora sí hace más su cometido. Noté la presencia de los Lingua Negra, pero no pude avisarte por culpa de las runas. Lo lamento. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es subir al puente de mando, vale, perfecto. Y claro, es verdad que nadie sabía pilotar, nadie sabía cómo funciona la nave, excepto Argos, que era la que la estaba llevando. Entonces han sido muy astutos los Lingua Negra. Vamos a ver. Hércules. Pobre Argos, merecía un final mejor. Lamentarán lo que han hecho, te lo prometo. Vale. Este, este, ¿qué hace aquí? Este va a decirme algo, seguro. Jasón, he pensado en esa coraza que te hice para el juicio en la arena. Patroclo me metió prisa para terminarla. Entonces te sirvió, pero no la terminé como habría sido mi deseo. Ahora que tengo tiempo, quería quitarme esa espinita. ¿Qué tienes pensado? Se me ocurren dos cosas. Una, es que podríamos reforzarla con placas y mejorar la flexibilidad de las juntas. Aumentaría sus propiedades defensivas y te permitiría blandir las armas con más energía. Aunque también podría mejorar la capacidad que de por sí ya tiene. Cuando derribas a los enemigos en combate, sientes una descarga de euforia y energía. ¿Puedo doblar este efecto? ¿Cómo quieres que termine tu coraza? Pues potencia, potencia, resistencia o salud extra por víctima. Salud extra por víctima. Luego lo que viene siendo, porque ahora mismo por cargarme a lo que son, de uno en uno, a los jonios o lo que sea, yo no tengo ningún problema. No me están quitando vida suficiente, no me están poniendo en peligro. Me ponen más en peligro cuando me estoy enfrentando a los más poderosos. Y cuando son más poderosos es uno. Entonces no tengo salud extra por víctima porque no hay más víctimas que uno. Entonces potencia y resistencia posiblemente me interese más. Aumenta su potencia y resistencia. Como desees. Tardaré un momento. Mira, puedo sentirme orgulloso. Tu destreza me impresiona, Dédalo. ¿Cómo puedo agradecértelo? Ya has hecho suficiente por mí, Jasón. Considéralo una muestra de gratitud por admitirme en el Argos. Que te sirva de ayuda. Bien, pues ya tenemos una nueva armadura. Me gustaba más la que llevaba antes, ¿eh? Me cubría más esta. Es que no me cubre un cojón, tío. Esto me pueden partir por la mitad. Bueno, bueno, vamos a ver los controles de navegación. ¿Qué, Jasón? ¿Sabes gobernar la nave con todos estos... chismes? Algo me enseñó Argos. A mí también me dio unas lecciones. Quizá pueda ayudarte. Los controles requieren de tres puntos para fijar un rumbo por triangulación. Necesitamos el punto de partida. El destino y una tercera posición fija. ¿Y entonces? Argos lo simplificó mucho. En las estrellas está la clave. Cada destino está indicado por una constelación. Era un genio. Por ejemplo, fijó Yolkos con la constelación Cefeo. Podemos usarla de posición fija. Entonces, ¿necesitamos dos constelaciones más? Sí, pero el truco está en saber qué constelaciones formarán la combinación perfecta. Debemos saber qué constelaciones eligió Argos para Citra y para Delfos. Nuestro destino. Estableceré Cefeo de posición fija. Y para nuestra posición anterior, Citra. ¿Qué constelación? Y para nuestra posición hemos dicho Citra, que es la anterior. Y para nuestra posición anterior, Citra. ¿Qué constelación? Centauro no. Draco no. Libra posiblemente. Venga, voy a decir Libra. Pero no por nada. Sino porque sí, porque sí. Venga, va. Probemos Libra. Y ahora, nuestro destino. Centauro, Lupus, Pygma, León, Géminis, Géminis. Venga, va. Lo fijaré en Géminis. Error. Vamos rumbo a las cícladas. Eh, probar otra vez. Probaré de nuevo. Estableceré Cefeo de posición fija. Y para nuestra posición anterior, Citra. ¿Qué constelación? Vale, entonces, habíamos puesto antes Libra y Géminis. Uf, tío. Es que esto no le veo yo mucho el sentido, ¿sabes? Entonces, voy a poner Draco. Es que Draco no tiene nada que ver, tío. Venga, vamos a probar con... Libra. Y ahora, nuestro destino. ¿Lupus? Lo fijaré en Lupus. Vamos rumbo a Micenas. Pero ya hemos estado allí. Vale, entonces esto es Micenas. Géminis y Lupus es Micenas. Vamos a probar. No, vamos a probar otra vez. De nuevo. Estableceré Cefeo de posición fija. Y para nuestra posición anterior, Citra. ¿Qué constelación? Venga, Centauro. Lo fijaré en Centauro. Y ahora, nuestro destino. Venga, vamos a probar Centauro. Lo fijaré en Centauro. Error. Vamos rumbo a Arcadia. Vale, entonces... Espérate. Probaré de nuevo. Estableceré Cefeo de posición fija. Y para nuestra posición anterior, Citra. Venga, Centauro. ¿Qué constelación? Lo fijaré en Centauro. Y ahora, nuestro destino. Venga, Lupus. Lo fijaré en Lupus. Con esa combinación, vamos rumbo a Samos, donde no pintamos nada. Libra, Libra. Entonces, Libra, Lupus. Lupus o es Micenas. Venga, vamos a ver. Vamos a probar otra vez. Lo probaré de nuevo. Estableceré Cefeo de posición fija. Y para nuestra posición anterior, Citra. Venga, Centauro. Lo fijaré en... Y ahora, nuestro destino. Géminis. Lo fijaré en Géminis. No da resultado. No. Vamos rumbo a Creta. Probaré de nuevo. Estableceré Cefeo. Y para nuestra posición anterior, Citra. Lo fijaré en... Y ahora, nuestro destino. Lo fijaré en Pygmalion. No ha dado resultado. Vale. Nos dirigimos a Rodas. Probaré de nuevo. Estableceré Cefeo de... Y para nuestra posición anterior, Citra. Vale, entonces. Hemos probado ya con todos los de Centauro. Vamos a probar con Draco. Probemos. Y ahora... Centauro. Nuestro destino. Lo fijaré en Centauro. Bueno, a Atenas tampoco es un mal... Es un mal... Ven, Draco. Lupus. Lo fijaré en Lupus. Tampoco. Vamos rumbo a Iliria. Estableceré... Y para nuestra posición anterior, Citra. Me he equivocado. No, no, no. Estamos bien. Estamos bien. Géminis. Vamos rumbo a Esparta. Y allí no pintamos nada. Venga. Probaré de nuevo. Estableceré... Y para nuestra posición anterior... Y ahora... Pygmalion. Nuestro destino. Lo fijaré en Pygmalion. No. No funciona. Probaré de nuevo. Estableceré... Y para nuestra posición anterior... Y para nuestra posición anterior... Venga, Libra. Qué constelación. Probemos... Y ahora... Centauro. Nuestro destino. Lo fijaré en Centauro. Vamos rumbo a Saria. Y no queremos regresar. Probaré de nuevo. Venga. Estableceré cefeo de posición fija. Y para nuestra posición anterior... El 2. Probemos... Lupus. Nuestro destino. Lo fijaré en Lupus. Vamos rumbo a Micenas. Pero ya hemos estado allí. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Que me he equivocado. Que ya lo había probado. Géminis. Lo fijaré en Géminis. Error. Vamos rumbo a las Cícladas. Y para nuestra posición anterior... Citra. ¿Qué constelación? Venga. La última. Fíjeme a León. Lo fijaré en Pygmalion. Ha dado resultado. Vamos rumbo a Delfos. Lo lograste, Hasol. Argos estaría orgulloso. Un método infalible. Creo que ya no encierra ningún misterio. Estudialo a fondo, Dédalo. Pues tú llevarás el timón. Sería un honor seguir los pasos de Argos. Pues yo no me he enterado. Yo lo he hecho a posta, ¿eh? Yo decía a posta. Ojalá lo hubiera hecho a posta. ¿Qué tiene que decir la pequeña bruja? Aunque conociera el paradero del vellocino, sería totalmente imposible llegar a él. Venga, vámonos al oráculo otra vez de Delfos. Has regresado. Oráculo de Apolo. He cumplido tu encargo. Los descendientes de Ares, Atenea y Hermes están frente a ti. Sabemos que los Lingua Nigra robaron el vellocino y lo escondieron en algún lugar. Sí. Y los tres despejarán el camino hasta ese lugar. Ignoro a qué juegas, oráculo. Pero ninguno sabemos dónde está el vellocino. Claro que no. Ninguno habéis estado allí antes. El vellocino está en el tártaro. Imposible. ¿Cómo llegaremos allí? ¿De qué servirá la sangre de los dioses? ¿Cómo vamos a salir con vida del tártaro? Haz los preparativos y desembarca con la tripulación. Te mostraremos el camino. Pero cuando vengas no habrá vuelta atrás. No olvides venir con Medea. Has sentido el contacto de Ecate. Te ayudará a encontrar el camino. Entonces con la bruja, ¿no? Supongo. Venga, pues vamos a subir otra vez. Pero supongo que tendremos que hablar con la chica. Ah, va, sí. ¿Es hora, Hasén? Sí. El oráculo nos dijo dónde está el vellocino. En el tártaro. ¿El tártaro? ¿Cómo no? Debí imaginarlo. De todas las deidades, sólo Ecate puede entrar y salir libremente de las profundidades del tártaro, el lugar donde nacen. Los Lingua Nigra creen que el tártaro es el paraíso. Un lugar donde Ecate ha erigido una fortaleza. Según el oráculo, nos ayudarás a hallar el camino. Te necesito, Medea. Si me abro a Ecate, cabe la posibilidad de que pueda salvar el vacío y sentirla. Sólo espero que no sea mi perdición. Por nuestro bien. Eso espero yo también. Venga. Tú y yo, Medea. Asumiremos ese riesgo juntos. Libérame. Estoy preparado. Vamos. Pues bueno, supuestamente ya está liberado, pero nosotros vamos a ir ahora al altar y vamos a dar un... un poquito a todo, ¿vale? Entonces a Ares también lo vamos a consagrar hasta más puntos. Ah, tengo puntos, tengo puntos para dar, ¿vale? Entonces, todos los ataques con maza pueden aturdir al enemigo durante bastante tiempo siempre y cuando el golpe destroce el escudo. Este me gustaba. Y venga, vamos a dar unos cuantos más, ¿eh? Uno más. Y tenemos Coraza Petra si un enemigo golpea a Jasón. El hostigador sufrirá daño mientras Jasón saldrá ileso. El efecto se desvanece si lo golpean demasiadas veces. Petrificación. Todos los ataques petrifican a los enemigos. Aquí en el Jasón podrá hacer añicos cual escudo. Tras derrotar a un enemigo Jasón recobre una cantidad moderada de salud. Eso me gusta. Venga, vámonos a por lo siguiente. Germes. Consagramos. Y tenemos Vale, perfecto. Imploración divina aumenta las bonificaciones de recarga. No. Todos los ataques de Jasón lanzan una ráfaga de aire y hieren. Vale, perfecto. Esto sí me gusta. Vamos a poner más, ¿eh? Vamos a darle más. Un más. Este señal del mensajero se reduce los costos de todos los poderes divinos. No. Rastro incorporo al esquivar. Vale, este sí. Sí, bueno, ya sabes tú que sí. Que no lo voy a hacer, va. Después. Apolo. Vale. Tenemos dos de Apolo. Este de aquí inflinge más daño a los enemigos con el bloqueo potente. perfecto. Jasón bloquea un ataque, el enemigo sufre daño y retrocede tambaleante. Perfecto. Esos son los dos ataques que vamos a elegir. No vamos a elegir ninguno de ellos. Atenea. No, este es Hermes. Atenea. También. Dice aquí todos los ataques de Jasón inflingen más daño y pueden herir hasta a los enemigos en posiciones de bloqueo. Me gusta. Vamos a darle otro más. Uy, aquí. Y aparece en el suelo unas marcas eléctricas que alcanzan con rayos a cualquier aval. El movimiento especial de la lanza, el golpe arrollador inflinge más daño. No, el bloqueo potente de Jasón aturde a los enemigos. Vale, perfecto. Ya está. No lo voy a consagrar ni nada de eso. Me voy a conformar con todo lo que tenía antes. Lo dejamos y nos preparamos y salimos. Ya está. Esta liberada y vamos a subir arriba y entonces nos tenemos que ir al tártaro. Estos son topajes. Estos son todos los... Todos los blindajes, todas las armaduras que he tenido. Ahí salimos también por aquí. Venga. Hay opiniones divergentes sobre quién surgió primero del oscuro abismo del caos. Gea o Eros. La tierra o el amor. El bote. Gea. El oráculo dijo que una vez en tierra no habría vuelta atrás. Adelante. Adelante. Argonautas. Nos llevamos a todos esta vez, ¿no? Todo balneario te has montado, chica. Yo que tú no me bañaría ahí. No toquéis las aguas o vagaréis eternamente. Contemplad la puerta de la desesperación. Entrada al tártaro. El oscuro averno del inframundo. La puerta de la desesperación. Los dioses del Olimpo desterraron aquí a los titanes y pusieron fin a la gran guerra. Tras esa victoria el mismísimo Hades selló la entrada con los ríos del inframundo. Las aguas que contempláis provienen de los ríos Estige, Plertonte, Akeronte, Ilete. Vale. Vamos a preguntar venga, vamos a preguntar que se le... Venga, vamos a preguntar por cada uno de ellos. ¿Por el Estige? Por el Estige navega el barquero. El cauce fronterizo. Quien toca sus aguas no vuelve a ver el mundo terrenal. Vale. ¿El Lete? El Lete es el río del olvido. Una mera gota hace olvidar todo el pasado. El Akeronte. Y el Akeronte. Siento que el río de las penas quedará condenado a una vida de angustia. ¿El Flegetonte? ¿El Flegetonte? El río del fuego arde con más vigor que la llama más abrasadora. Vale, que debo hacer. ¿Y dónde está la puerta? Si se halla bajo esas aguas casi preferiría que estuviera en la cara oculta del sol. Un sacrificio de sangre neutralizará las aguas y dejará paso al Tártaro. Un sacrificio de sangre. Nada de sacrificio. Explícamelo. Venga, que me lo explique, ¿vale? ¿Cómo? Solo la sangre divina puede despejar los ríos de Ares. La sangre de Ares purificará el abrasador fuego del Plegetonte. La sangre de Hermes surcará el cauce fronterizo del Éstige. La sangre de Atenea protegerá contra el olvido del río Lete. Y la sangre de Apolo os amparará del Acheronte, el río de las penas. No me pedisteis sangre de Apolo. No hacía falta. Todos los oráculos de Apolo descienden del dios del sol. Mi sangre simbolizará la de Apolo. Cuando estés listo, debe verterse en la corriente una gota de cada sangre divina aquí reunida. El agua se purificará y se abrirá la puerta. ¿Qué debo hacer? Los límites del Tártaro son infinitos. Debes cruzar el umbral con la mente y buscar el contacto de Écate. Asegúrate de que Hasón llegue cerca de la fortaleza de Écate. La puerta resistirá lo justo para llevar a Hasón y a dos acompañantes. Pero atentos. Quien muera en el Tártaro quedará atrapado eternamente. ¿Quién está conmigo? Debo ir solo. Un emocionante viaje. Pido voluntario. Vale. Pues podría decir que debo de ir solo. Debo ir solo. Pido voluntarios. Un emocionante viaje. ¿Quién está conmigo? Yo voy a preguntar quién está conmigo. De acuerdo. Argonautas, me habéis seguido hasta aquí. Hasta las mismísimas puertas del Erevo. El Argos está fondeado en la playa. Si ansiáis regresar a casa, está a vuestra disposición. Pero si os conozco tan bien como creo, el Argos seguirá amarrado hasta que salgamos del Tártaro. Argonautas, ¿estáis conmigo? ¡No! Si permito que te aventures solo, seré un cobarde y un mal amigo. Di mi nombre y te acompañaré, Hasón. Es mi oportunidad de alcanzar la gloria eterna. No puedes arrebatármela. Con todo lo que has hecho por mí, te seguiría al mismísimo Tártaro. Literalmente. Me harías un favor si me llevaras, Hasón. Lo daría todo por vivir una aventura así. No podría soñar con mejores amigos. Estoy en deuda con vosotros. ¿Quiénes te acompañarán, Hasón? Bueno, pues hemos estado al principio hemos tenido a Hércules, hemos tenido siempre a Aquiles, luego también en una de las misiones también hemos tenido a Pam y a Atalanta, pero es que en verdad es que ya hemos pasado con todos, tío. Ya los conocemos a todos. Pero yo diría que a Atalanta me la voy a llevar. Yo creo que esta vez voy a probar más con Atalanta. Primero, Atalanta. Vale, pero ¿y la segunda? Cuenta con mi arco. ¿Y? Ostras, tío, pues Aquiles. ¿Aquiles? ¡Sí! Aquiles y Atalanta. ¿Seguro, Hasón? Sí. Sí. Decidido está. Preparaos y acercaos cuando estéis listos para la aventura. Yo ya me acerco, ¿eh? Vámonos. Uy, coño. Por aquí. Claro, este no me ha dejado a Perseo, a mí no me ha dejado elegirlo, ¿eh? Venga, oráculo. Cuando empiece el rito, no podrás echarte atrás. ¿Sabes ya quienes te acompañarán al tártaro? Sí. Sí. ¿Estáis preparados entonces? Sí, lo estamos, oráculo. Que todos ocupen sus posiciones. Gran Hades, observa ante ti la descendencia de cuatro deidades. Te ofrendamos un tributo de sangre para que este noble hombre pueda recuperar algo que no pertenece a tu dominio. concédenos un viaje seguro por estas ponzoñosas aguas. Toma cuantas desees. He teñido casi toda Grecia con la ardiente sangre de Ares. Un poco más no importa. Dios de caminantes y fronteras, oh, Hermes, protege a nuestros amigos. de maldilladas aguas resistirían la sangre de la casta virgen. No hay nada más puro. No hay idea. No se le trae que se le está en el camino. ¡Hemos desaparecido! Hemos desaparecido y ahora ya estamos en el tártaro. el tártaro. Anda que no he enviado a hombres aquí. ¡Ay, viciado! Te quema la garganta. Podría ser tóxico. Muy alerta. Concentración. ¡A por todas! Sí, este parece el lugar de los linguaneras, ¿sabes? Venga, vamos a ver cómo es el mapa y cuál es la misión. Busca el camino al abismo del tártaro. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos aquí. Un mapilla... Tenemos que ir aquí y aquí ya veremos a ver si vamos a izquierdo de hecho. Venga, vamos. Pero claro, todo esto tan verde y demás, todo esto me recuerda pues a esos, a los bichos estos que... que vienen. Impide que las otras dos eclosionen. ¡Oh! A estos. Esto era lo que yo estaba diciendo. Que me recuerda mucho a estos. Ya están, ¿no? Ah, no, viene por aquí otro. ¡Uy! Ah, no, no me da. El mismísimo tártarón da luz a esos engendros. Abrid bien los ojos. Debemos intentar destruirlas antes de que se abran. Vale. Entonces, todos esos... esos nidos, ¿no? Habrá que destruirlos. Mira, ahí hay un montón, tío. Tío, y si me meto por aquí y no me muero yo, tío. Sí, ¿no? Bueno. No pasa nada. Entonces aquí tenemos izquierda y derecha, ¿verdad? Que este era el punto de la estrella, ¿no? Vale, vale, vale. Entra en la fortaleza de Hecate, que es hacia adelante, después supera los gases tóxicos, que está al otro lado de donde yo estoy, y supera las membranas vivientes. Las grotescas membranas vivientes son inmunas a tus ataques y se regeneran tan rápido como las hienas. Uy, como las hienas, digo, como las hienas. Hay algún modo de... Vale, venga, vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Supongo que un montón, ¿verdad? Entonces, vamos a romperlo. Uy. Por aquí. Este ya muerto. Este ya muerto. Este ya... ¿Ya está? ¿Tan difícil es? Falta alguien. No. Vamos por aquí abajo, a ver. ¿Esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Y por aquí abajo... ¿Qué es esto, eh? ¿Lo habéis oído? Un gemido. Como de angustioso dolor. No oigo nada. Que no te apabulle este sitio, Atalanta. Lo he oído. Seguro. Eso. Esta vez lo hemos oído todos. Veamos de dónde procede. Vamos a ver. Venía de por aquí, ¿no? ¿O no? A ver, el mapa... Sí. Que es que todavía tenemos que llegar al final. Vamos por aquí. ojo alzada. Uh, mira, mira, mira. Aperto. Nada. Ahí, uno menos por lo menos, ya que hay un quebrado, vale, 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 hay que matarlos aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahora sí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, por allí. Uff, qué mala vista tiene esto, tío. ¿Esto qué es? Vivo, como prometió Ecate. ¿Docón? Sois los que me enviasteis a este paraíso. ¿Qué hacéis aquí? No importa. Ahora serás testigo de la omnipotencia de mi diosa. Contemplad el temible poder de Ecate. No me impresiona. ¿Paraíso? Yo solo veo un abismo donde van los depravados cuando los expulsan del mundo de los vivos. No lo ves. No lo ves. Hasta los titanes inclinan la cabeza ante el yugo del tártaro. No. Por este sendero. El mismísimo Prometeo. Creador del hombre penas sometido a los Lingua Nigra, alimentándonos de su sangre. Nos hacemos fuertes a la espera del momento oportuno para conquistar el mundo terrenal. Estás aquí por querer abarcar más de la cuenta, Docón. No me imagino a dónde irás si vuelves a caer en esa planta. He alcanzado la perfección. Después de atravesarte con mi lanza, te pondré junto a Prometeo para que las aves te devoren las entrañas. Apártate, Docón. Ahora estás en mi arena. Y verás quién es el campeón aquí. Venga. Ahora lo bueno es... Uy. Lo bueno es que ahora somos Aquiles, Atalanta y yo contra estos tontarrones. Venga. 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 Voy de ahí a por Tocón. Tocón está aquí. Que se cae. Venga. Venga. uno menos. Ahí está. Vale, pues se supone que este es Togón y ya ha muerto, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a continuar. Mira. ¿Este quién es? Este tiene que ser un titán. Los humanos sobreviven en el tártaro. Tu vista no te engaña. ¿Eres Prometeo? Sí. El titán que creó a tu especie. A los humanos. ¿Por qué está aquí? Aunque no estabas entre los titanes que desafiaron a Zeus, estás entre los condenados. Nos pudo el orgullo. A mi hermano y a mí. Tras la gran guerra, Zeus nos ordenó crear a todos los seres mortales. Yo quería que rigiera mi creación y os di la llama sagrada que usurpé a los dioses. Por ello, Zeus me confinó al tártaro. Esas púas que tienes son obra de Zeus. En este rincón del tártaro reina mi cruel hermana Écate y es aquí donde guarda sus macabras marionetas. Después de que Zeus nos desterrara aquí a mi hermano Epimeteo y a mí, ella nos prometió amparo. Pero nada más lejos de la realidad. Nos esclavizó en estas tierras malditas. Servidumbre eterna. ¿Qué se propone al atormentaros? De todos los titanes. Solo mi hermano y yo proporcionamos la chispa divina de la creación. Mi sangre, unida al aliento de mi hermano y al peyacino de oro, conforma las defensas de esta fortaleza. Vale, y entonces, eh, venga, vamos a preguntar por la sangre. Esas atroces, sabes, te picotean las heridas para que sigan sangrándote. Y así proporcionar la materia con la que se forman las membranas y las hordas de Écate. Vale. El y corte os rodea es mi poluta sangre. Corrompida por el aliento de mi hermano. ¿Qué le han hecho a tu hermano? Desdichado epimeteo. Écate lo mutiló y cada pedazo expulsa los vapores nocivos que sofocan el aire. Los podéis ver esparcidos a lo largo y ancho del tártaro, emitiendo los gases que envenenan la sangre que yo derramo. ¿En qué función tiene el vellocino en este cruel tormento? El vellocino tiene el poder de unir cuerpo y alma. Écate y sus devotos lo emplean para fundir las almas de sus hermanos muertos con las formas animadas. Vale, entonces ¿puedo ayudarle? ¿Puede ayudarme? Puedo ayudarle. ¿Cómo puedo aliviar tu tormento? ¿Deseas salvarte? Que tu vida cobra peligro. No me arrepiento de amar a tu especie. Hasta tu llegada la esperanza y la neganta estaban prohibidas. Pero tú ofreces ambas. Dime cómo te libero. La única libertad que puedes ofrecerme es romper las cadenas de esta existencia. Vale, no hay problema. Si matándote debilito a Écate y a los Lingua Negra dime qué debo hacer. Cuánta determinación. Una gran virtud de tu especie. Al matarme recubrirás tus almas con mi sangre pura. Así lograrás perforar las membranas del tártaro. Además te fortalecerá para paliar el sufrimiento de mi hermano. Muertos él y yo podrás destruir los pequeños restos de epimeteo que queden espartidos por el tártaro. Liberaré a tu hermano de su tormento y destruiré sus restos. Te lo prometo. Humano, te di la vida y la llama sagrada. A cambio te pido una condición. ¿Cuál? Que me digas cómo se llama el hombre. que me matará. Hum, jazón. Jasón, nombre de rey. Estoy listo, jazón. Vale. Que lo que creé con mis manos sea el instrumento de mi liberación. joder, qué mal, ¿no? Me da una pena, tío, vamos a tener que cargarnos a Prometeo. vale. 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 vale entonces ahora ya se supone que los monstruos que estaban saliendo por lo que yo tengo entendido eran la mezcla entre la sangre es decir que todo esto que esto verde que está saliendo de aquí son a ver si van a explosionar esos hoyos y con cuidado bueno venga vamos ahora lo digo lo puedo decir mientras pego a hostia supongo no entonces se supone que todo lo verde ah había que matarlo aquí dentro vale vale espera espera todo lo que es lo verde es la sangre de prometeo me a a a a a a a Vamos a ver, aquí, aquí, aquí. Dejar que vengan por aquí, anda. Maquilla tierra firme. Uy, lanzando, ¿no? Vamos a ver, tú. Venga, ¿ya? La sangre pura de Prometeo nos sirve para crear nuevos seres. ¿Cómo que la sangre pura de Prometeo...? Venga, entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora tenemos que ir a por Epimeteo, ¿no?, que es el hermano que supuestamente está utilizando su aliento también para la creación de los bichos. Es decir, la mezcla de los dos crea a los bichos. Ya no hemos cargado, por así decirlo, la sangre, ¿no? Entonces, bueno, aunque siga corriendo sangre, ¿no?, pero ya no es en la misma cantidad, por así decirlo, ¿no? Sin duda, el gas es lo que el titán llamó el aliento de su hermano. Venga, y el hermano tiene que estar por aquí. Vamos a confirmarlo por aquí, por el mapa. Sí, venga, yo creo que sí. Venga. Y que supuestamente yo creo que tienen que ser varios trozos. ¡Ostras! Espero que todos esos no sean nidos, tío. Qué panzón de nidos, tío. A ver, no, no, no creo que sean. ¿Este quién es? A ver. Faetón. Sabía que estarías aquí. Mi colega filósofo, volvemos a vernos y sigues marcado por las imperfecciones de la vida. Pero no sé qué haces aquí, salvo que también hayas abrazado nuestra verdad. Jamás. Tú cometiste ese error, no yo. ¿Error? ¿Acaso no aprecias la gloria de este lugar? Aquí renacemos con la forma perfecta. Aquí los titanes que un día gobernaron la tierra trabajan bajo nuestras órdenes. Yo no pondría la mano en el fuego. No. Hemos liberado a Prometeo de su tormento y también liberaremos a su hermano. ¿Cómo? ¿Que habéis venido hasta aquí para liberar a Epimeteo? Vuelve a decir que no puedo permitirlo. Te has convertido en un fastidio, Jasón. Reconstruiremos lo destrozado y continuaremos nuestra labor. Venga, pero por encima de mí, ¿vale? Muy pronto, los nuestros nos invocarán. Y los lingua nigra reinarán en el mundo subterráneo y en el terrenal. Basta de charla. ¡Vamos! Te castilló tu parloteo antes de matarte la primera vez. Pero ahora resulta insoportable. ¡Qué ignorante! Solo puedo ofrecerte la verdad, aunque siempre pareció fuera del alcance de tu intelecto. Ya entiendo por qué estás aquí. Eres una pieza más de mi paraíso. La oportunidad de vengar mi muerte. ¡Gran gesto de Ecate! Uy, me he encendido justo a tiempo, ¿eh? Ostras, este era el... claro, este era el que se... Vamos, 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 vamos. Vamos. No os preocupéis. Vamos. Ven aquí. ¿Dónde estás? Tal vez es muerto. Te mando que venga, bomba. Vamos. ¡Vamos! ¡Que nos viene! ¿Dónde que viene? ¡Uuuuh! Que nos viene... ¡Uy! ¡Huye, huye, 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 huye! Con el tío dorado este. Venga, vamos a cargarnos a estos de mientras, que estos son fáciles. Recuperamos yo creo que un poco de vida, yo creo, ¿no? ¿O no? Vamos a este muerto. Vamos a seguir pegándole a este. Vamos a este muerto. Vamos a seguir a por este. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a... aquí. ¡Uy! ¡Huye, huye, 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 huye! Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy! Ha venido al lado mío, ¿no? No. No. Vamos por aquí. Seguimos dándole mantraca de la buena. Este es... Aquiles. Estos son los malos. Ahora, está atacando Atalanta. Ahí está. Ahí está. Vamos. Atalanta. Vamos a revivirla. ¡Uh! ¡Uy! No, no, no. Vamos hacia atrás. Ya faltan solamente los malos simples. Este ya ha caído. Bueno, vale. Perfecto. Este ya ha caído. Falta uno o dos. Veja. Ya sabemos de dónde surgen las hordas de los Lingua Nigra. ¡Los invocan de aquí! ¿Cómo? ¿Cómo lo consiguen? Con la bendición de Ecate. Ya sabemos a qué nos ponemos. Recordad dónde estamos. Matad todo bicho viviente. Es por aquí, ¿verdad? A ver, vamos a sacar el mapa. Sí, estamos yendo bien. Ahora nos vamos a encontrar con... Epimeteo. O con los pulmones de Epimeteo. No lo sé. ¡Uy! Venga, vamos. ¿Se rompe? Ahí está Epimeteo. No! 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 ¿Cuántos faltan ya ahora? Vamos, uno, dos, tres, uno para cada uno. Venga, dos, uno, cero, ah, uno más, otro más por ahí, ¿verdad? No, parece que ya está, no, 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 sigue levantándose el cabrón, tío, no te hagas mal el muerto, tío, venga, vamos a acercarnos aquí a Epimetea. Seres vivos, imposible, otro tormento que me venía a Écate, Epimeteo, una vez tiempo a, ahora siervo de este maldito lugar, su aliento el mío. He liberado a tu hermano de su cautiverio, y lo mismo haré contigo. ¿Prometeo libre? ¿Afirmas acaso que lo has matado? Con mi mano, pero a ruego suyo. ¿Y que me dices de tu otra mano? ¿Podría repetir tal lazaña? ¿Me concedes la misma clemencia? Claro, ¿cómo no? Me suplicó que pusiera fin a tu martirio, si tal es tu deseo. Muéstrame la clemencia que tuviste con mi hermano, y debilitarás a Écate aquí abajo. Pero hay muchos fragmentos de mi cuerpo, esparcidos por ahí, a cual más tóxico. Destrúyelos cuando los veas, y así irás purificando el aire. Entiendo. ¿Preparado, Titán? Llevo a Eones esperando este momento. Golpéame en la mano. Alivia mi sufrimiento, y devuelve mi preciada creación a tu mundo. Y si alguna vez te preguntan, diles que es obra de epibeteo. Epibeteo libre. No nos guía sol ni estrellas, y el viento sopla por los cuatro costados. Esta pestilencia sucede a cualquier edad. Y en este loboazal no se marcan las huellas. Alabado sea Hermes por no hacernos cazar aquí. Sería imposible. Vale, entonces se supone que las piezas... Aunque tendrán día y noche aquí abajo, ¿cómo cuentan las horas si no tienen sol? Pero claro, si uno está condenado eternamente, tampoco necesitas saber la hora. Qué profundo es nuestro querido amigo Aquiles cuando quiere, ¿vale? Bueno, chicos, entonces lo vamos a dejar por aquí. Que ya hemos liberado a los dos titanes. Y se supone que tendríamos ahora que ir a la fortaleza de Ecate. Entonces ya luego iríamos por esta zona del mapa. Entonces ya hemos terminado por aquí. Por la zona de arriba, la zona norte, ¿vale? Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado y seguiremos en el próximo capítulo. Venga chicos, hasta luego.